Anuncia Salvador Rocha su registro como aspirante a candidato para la presidencia municipal por parte del Partido Encuentro Social. Sobre los detalles de este registro habló en un marco de una rueda de prensa que fue ofrecida el día de hoy. Quiero aprovechar el espacio que ustedes amablemente me dan para agradecerle enormemente al Partido Verde Ecologista, Pepe de la Peña y a todo el equipo la oportunidad que me dieron en su momento. Entrego cuentas claras, entrego un partido sólido y ahora bueno pues iremos a picar piedra a otro partido que me da la oportunidad de contender por la presidencia municipal. Dijo de igual manera que este cambio se dio por la oportunidad presentada por este partido para contender por una candidatura a la presidencia municipal. Ya hicimos el registro en tiempo y forma el día de ayer, por la oportunidad y la apertura que hay para que yo pueda contender por la presidencia municipal. Al final dijo que ya está todo listo y los abogados del PES están trabajando para que sea legal y válido todo el proceso ante el IECRO para aceptar esta candidatura. Ya los abogados del Partido Encuentro Social están trabajando en ello, hay por supuesto todo el respaldo y todo el camino legal para que este registro pase sólido y pase bien. Por supuesto el IECRO tiene que ser conservador en sus opiniones y en su proceder. Ya recibirá la instrucción por parte de los tribunales de que se ratifique y pase en firme el registro de Salvador Rocha en Partido Encuentro Social. No, va a haber más registros e inclusive de los otros partidos que tengo entendido que estaban en la coalición harán sus propios registros. Están en su pleno derecho de hacerlo. Ya ayer va a ser la, de hecho hoy la iba a traer conmigo, pero de hecho voy a ser muy breve en la cuestión de la entrevista porque hay cuestiones electorales ahorita y mucha veda y muchas multas que me pudieran cobrar. Yo el día de mañana me voy a clavar pleno y absolutamente en el tema jurídico para ver qué puedo decir y qué no puedo decir para no incurrir en ningún tipo de falta o hacerme creador a algún tipo de multa. De tal manera que decidí venir solo a la conferencia de prensa, únicamente pues darle a conocer a Cozumel la decisión que tomé. Mucha gente hace el favor de seguirme, de apoyarme y bueno, era necesario hacer esta conferencia de prensa y notificar a todo Cozumel qué es lo que estoy haciendo. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.